¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que voy a pasar por aquí atrás para que la puedan ver bien, bien? ¿Y qué edad tiene, Roberta? ¡Quatorce! ¡Quatorce! ¿Y tú? ¡Pituchita Ana Paula! ¿Cuántos años? ¡Trece! ¡Trece años! ¿Y tú? ¡Catucha Jujuba! ¡Catorce años! ¡No! ¡Dime! ¡Doce años! ¡Doce! ¿Y cómo te llamas? ¡Catucha Jujuba! ¡Catucha Jujuba! ¿Ah, sí? ¿Está bien dicho, no? ¡No! ¡Dímelo de nuevo a ver si yo lo aprendo! ¡Catucha Jujuba! ¡Catucha Jujuba! ¡Eh! ¿Eh? ¿Tudo bien? ¿Tudo bien? Un aplauso para las Paquitas que están con nosotros Y por supuesto, niños, si están las Paquitas Y niños, porque está Jujuba con nosotros Un aplauso grande para Jujuba ¡Hola! Hay una sección de nuestro programa que anima una chica que se llama La Pintita Y La Pintita presenta, pero cualquier cantidad de suyas pequeñitas que vienen también a imitarte y a cantar tus canciones Así que estás presente día a día Por eso quería aclarar primero que te sentimos como muy nuestra, muy de nuestro programa Bueno, yo estoy sabiendo de todo el programa, mismo antes de ver, porque yo recibí muchas cartas Y las personas hablaban conmigo que tenían visto mi oficina, que tenían visto mi casa Y mañana irían a ver otras cosas en el programa Entonces, antes de ver el programa, yo sabía de las cosas a través de las cartas de los niños chilenos Bueno, tú te has dado cuenta de lo importante que eres en nuestro país De lo mucho que te quieren, no solo los bajitos, como dicen ustedes Sino también la gente mayor, los papás de los chiquitos ¿Sigues impresionada con el éxito que tienes en Chile? ¿Era como tú esperabas? ¿Es mucho más? Bueno, es una cosa que para mí es nueva Porque las personas en mi país tienen mucho cariño por mí No solamente los bajitos, los niños, mas también los papás, mamás, abuelitas, abuelitos Mas me conocen a través de mi programa en televisión No cantando, porque yo no soy una cantante Y acá conocen primero mi trabajo como cantante Entonces, yo pensaba que las personas irían gustar un poquito de mi trabajo Mas tenían vontade de conocer mi trabajo por la televisión Que esto que me gustaría, gustaría que las otras personas conocesen Para después cativar uno u otro con mi trabajo Con mi propósito, ¿no? Y yo me sentí muy gratificada con los resultados Porque fue inmediato, ¿no? Las personas gustaron de mi trabajo como cantante también ¿Y por qué crees que pasó eso en Chile? ¿Te has preguntado alguna vez? Bueno, sí y no Sí, cuando yo me pregunté yo no tive la contestación muy rápida Entonces después yo no pensé mucho Pero yo pienso que tal vez sea por la energía de los niños brasileños Porque la música tiene mucha energía para los niños No un brasileño, pero para los niños Que es una lenguaje universal Entonces cuando yo leí muchas cartas de chilenos hablando que tiene 25 años, 30 años Y que mi música trae alegría, trae sorrisos Yo pensé, sí, yo conseguí lo que quería Porque yo pensaba que solamente con mi programa yo iría a tener el corazón La meta de las personas cambiar la vida que está muy dura Muy lleno de problemas Y la música es una cosa que consiguió llegar a donde yo quería ¿Y eso lo sintió la gente chilena? Sí, yo lo sentí ¿En qué momento nace tu amor por los niños? ¿Y por qué? Bueno, yo no pensaba en trabajar para los niños Hasta cuando yo conocí Porque yo hacía modelaje Y cuando yo fui invitada yo pensé Bueno, no va a ser por mucho tiempo No va a ser cierto Yo no sabía Entonces yo hice un programa solamente por uno mes Después por más de tres meses Después por más de seis meses Y ahora yo no pensé en parar Mesmo Porque después que tú conoces lo público infantil Los niños, tú no quieres otra cosa Porque son verdaderos Lo amor es sincero Lo respeto es una cosa muy... Como si vos... Es una bandera Sí, es una cosa como... 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 No solamente una persona que trabaja para ellos Mas si una propiedad muy querida Entonces yo no soy más Yo no pertenso para mi mamá, mi papá Yo pertenso a los niños Y esto solamente las personas especiales Yo me siento especial porque yo trabajo para los niños ¿Y cómo fue tu infancia cuando sí pertenecías a tu papá y tu mamá? Mi madre que está allá Habla que está muy bien Que yo fui una... Chica muy... ¿Cómo habla en portugués? Se habla normal, mas un poco levada Como... Sapeca ¿Cómo se habla? ¿Qué puede ser eso? ¿Un poco revoltosa? No, no Por ejemplo Tenía... Si tivesse muchas árboles con frutas Yo iría allá... Inquieta, inquieta A buscar cosas Sí, inquieta Sí, un poquito inquieta ¿Y hacía pasar susto a la mamá? Sí Mi madre habló que es muy cariñosa también Se me gustó Tiene muchos hijos, animales conmigo Mi infancia fue muy... Muy exquisita, muy rica Yusha, tú estás muy cerca de los niños Los niños te quieren Tú quieres a los niños ¿Qué pasa mañana? ¿Has pensado en tus hijos? Sí ¿Te gustaría tener muchos hijos? ¿Pocos? Dos hijos ¿Hombres, mujeres? Cualquier Lo que Dios quiera para mí ¿Y cómo te gustaría? Esta pregunta yo creo que a los grandes les va a interesar ¿Cómo te gustaría que fuese el papá de tus hijos? Que me amase mucho De verdad No una cosa superficial Mas me gustase como yo soy No pelo que yo tengo ¿Y a la gente grande nos hace falta aprender algunas cosas? ¿Que los niños nos pudieran enseñar? Ah sí, con mucha certeza Para mí, yo estoy aprendiendo todos los días cosas con los niños A cada día que pasa Yo sé que necesito saber más Una cosa que los adultos piensan Y hablo mucho con los niños Que saben de todo Que ya saben muchas cosas O sea, yo pienso que cuando tú oí su abuelita Abuelito hablando que sabe muchas cosas Hoy Pero yo tengo dudas de las personas que hablan que saben de todo Es una verdad Y yo pienso que nosotros estamos acá en el mundo para aprender muchas cosas Y las cosas simples La naturaleza, los niños, las canciones Todo nos enseña Día a día, sí Estás hablando muy bien español Ah, no Sí, ¿verdad? ¿Verdad niños que hablan bien español? No Se le entiende todo Mira Gracias ¿Sigues con tus clases de español? No ¿No? Bueno, que no has tenido tiempo Sí No, pero los estás haciendo muy bien Y acá yo creo que vas a aprender bastante ¿Existe la posibilidad de que veamos tu programa de televisión traducido al español? ¿Doblado por ti misma? Bueno Yo voy a intentar hacer un piloto Donde yo voy a hablar un poquito Mi casa ¿Cómo hablan? Español con brasileño Español brasileño O sea, no sé ¿Portuñol? Portuñol, sí Y yo voy a aprender algunas Yo voy a tener algunas clases también Si no se quedar bien Tal vez Haceremos una doblaje con una persona que habla bien Porque yo pienso que para hacer una cosa para los niños Yo necesito mucho hablar muy bien Y yo uso mucho la lenguaje con las manos Hablando con los niños que no oí Entonces yo necesito no solamente saber hablar Pero también la... Poder sentir un poco, ¿no? Pensar un poco en español quizás También como escribir Porque yo necesito hablar con los niños También con las manos Hemos visto tu show en Brasil Ya he visto como te diriges a los niños Sí, yo necesito también Bueno, yo te agradezco infinitamente Que estés con nosotros Una vez más Gracias por la gentileza que tuviste De venir hoy al programa Y de aceptarnos en Brasil En tu casa Donde un camarógrafo quedó loco Loco Después que bailó contigo Que es Juan Soto Que está por ahí precisamente, Juanito Hola Juanito, quiere venir a saludarla Alguien que tome la cámara Venga, por favor Usted fue el que bailó con ella Por lo menos presente Es aquí Juan Soto es el único chileno Que ha bailado con Yuya Así que es un hombre muy importante ¿Cómo bailó? Bien ¿Lo hizo bien? Bien Sí, un poquito Se quedó un poco duro Más después Estaba nervioso Muy nervioso Hay un pequeñito Que trabaja en nuestro programa Tenemos una sección Que se llama El Congreso Infantil Y él te quiere saludar Dieguito te trajo esas flores Y te quiere mucho Estaba loco de ganas de verte Venga Diego ¿Tú le querías decir algo a Yuya? Sí ¿Qué le quieres decir? Que se quede a todo tiempo Porque en Chile la queremos mucho Se tiene que quedar mucho Ah, y yo tengo una amiga Que le mandaron unas cosas Que traigo Ah, ya unas cosas Que le mandaron las amigas Ya, eso es un recado Que le han mandado algunas amigas Muy bien pues Oiga, dele un beso Para que todos lo envidien a usted Vaya, dele un beso a la tía Yuya Mire, ¿ah? Vaya, vaya Eso es, ya está Un aplauso para Dieguito Que estuvo con nosotros Ok Y además te queremos hacer entrega Adelante Alejandra De un recuerdo de nuestro programa Ese trofeo Para que lo guardes dentro De toda la galería de premios Que seguramente tienes en tu casa Ese es un recuerdo De los que trabajamos En éxito Alejandra, por favor Recibele las flores Y recibele el trofeo Porque quiero invitarla Hasta el centro De nuestro escenario Yuya, queremos presentarte A algunas de las personas Que vinieron hasta nuestro programa Con la intención De parecerse a ti Ellas han estado En nuestro programa Y son mucha gente más Pero invitamos a algunas Para que estuvieran cerca tuyo Y además a lo mejor De repente por ahí Con suerte a Yuya Le robamos un poquito Una canción Y se pueden dar el gusto De cantarla Todas juntas Con ella Aquí están Algunas de Yuya Que vinieron a nuestro programa Y por supuesto Las paquitas Ellas son las paquitas chilenas Para que ustedes Las conozcan Sin parar Es la hora Es la hora Es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca Palma, palma Y danzando Sin parar Un pasito Para el frente Y un pasito Para atrás Jugaremos Con los chanitos Se te dice Sante parte Ilari, lari, lari Eh Oh, oh, oh Ilari, lari Eh Oh, oh, oh Ilari, lari Ilari, lari Eh Oh, oh, oh Este es el show De su chaleza Luta con amor Ilari, lari Ilari, eh Oh, oh, oh Ilari, lari Eh Oh, oh, oh Ilari, lari Ilari, lari Eh Oh, oh, oh Este es el show De su chaleza Luta con amor Es la hora Es la hora Es la hora Es la hora De su chaleza Brinca, brinca Palma, palma E dançando Se parar Un pasito Para el frente Un pasito Para atrás Jugaremos Todos juntos Los echas Los echas Un acero Sus Sí Los echas En Un pasito Y ahora solamente los bajitos Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, fama, fama Y danzando sin parar Un pasito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no es para el más Y la, y la, y la, y eh Oh, oh, oh Y la, y la, y eh Oh, oh, oh Y la, y la, y la, y eh Oh, oh, oh Y la, y la, y la, y eh Y la, y la, y la, y eh Oh, oh, oh Oh, oh Y la, y la, y la, y eh